Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un hard reset a un teléfono de la marca Motorola y si tú ya lo hiciste y solamente estás buscando métodos para quitar la cuenta de Google a tu teléfono Motorola porque se te olvidó del correo, házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto métodos vamos a continuar gente, vamos a hacer el hard reset a este teléfono esto pues va a borrar tus archivos, tus cosas, todo el teléfono va a quedar restablecido de fábrica esto lo sirve o lo debes de aplicar sí o sí para darle mantenimiento a tu teléfono después del proceso ocuparás tu correo que le vinculaste, tu cuenta de Google esto te va a funcionar para muchos modelos, estando el teléfono apagado presionamos primero y sin soltar el botón de bajar volumen enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar cuando encienda soltamos los botones nos aparece este menú gente, con el botón de bajar volumen nos vamos hasta la opción recovery mode y presionamos el botón de encendido nos aparece este robot, aquí gente para que aparezca el menú oculto vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido y rápidamente presionamos una vez botón de subir volumen soltamos botones, nos aparece este menú con botón de bajar volumen nos vamos hasta la opción WIPI Data Factory Reset y presionamos el botón de encendido nos vamos hasta la segunda opción y presionamos el botón de encendido y comenzará el formato o reseteo del teléfono listo gente, ya terminó para salir de aquí hay que presionar botón de encendido yo en mi caso lo voy a apagar para seguirte explicando el proceso tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar y puede demorarte hasta 10 minutos en iniciar, en arrancar eso es normal ya que el sistema se descomprime ya cuando inicie se mostrará el asistente de configuración te conectas a internet y le pones tu cuenta de Google si olvidaste ese correo, tu cuenta de Google tu teléfono pues quedó bloqueado ahora tienes que quitar la cuenta de Google yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google te los puedo compartir vía WhatsApp pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación bueno gente nos vemos, ánimo no olvides apoyar al canal bueno gente nos vemos, ya se tu quer Devine pues ya hacia nuestraится vale ya yo 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 Gracias.